¡Muy buenas a todos gente! Aquí NED, bienvenidos a Pokémon Showdown vs Ups Donde me voy a enfrentar contra Dragonium Dragonium que trae un equipo bastante OP, aunque el mío tampoco se queda atrás Voy con mi team favoritos, ya sabéis que es un equipo con Pokémon muy, muy potentes Pero a la vez muy frágiles, no tienen sinergia entre ellos Pero de momento no me está yendo nada mal con este equipo Así que gente, me enfrento contra Dragonium y a ver que tal lo hacen ¡Vamos al combate! Empiezo el combate con mi Garchon, mi tanque defensivo Y él empieza con Aerodacti, la habilidad nerviosismo me impide usar vallas Me cuela las trampas rocas, yo también le cuelo las trampas rocas a él Y le usa mofa para que no le pueda colar más trampas rocas Y de un cola dragón me lo quito de en medio Entra Dragonite que pierde un poco de vida por la trampa roca Pierde también la habilidad compensación, usa enfado, me quita muchísima vida Pero también se daña mucho él y de un cola dragón que ha debilitado Entra Scyzor por su parte que va a atacar con puño bala Suficiente para tumbar a mi Garchon Aunque él se quita muchísima vida también Entra Miss Swamper, él decide retirar a su Scyzor Entra Aerodacti que pierde un poquito de vida por la trampa roca Se lleva un cascada de parte de Miss Swamper que lo debilita Entra Speon por su parte, Speon ataca con truco Me pasa a mí las gafas elegidas así que ahora pegaré potente por la parte especial Uso cascada para intentar debilitar a Speon Lo dejo muy tocado, él no me debilita a mí con un Scyzor Cargaré un segundo, cascada, su Speon cae debilitado Entra su Charizard que pierde la mitad de la vida por las trampas rocas Mega evoluciona, Mega Charizard y conseguía más rayos solar Tumba Miss Swamper de tan solo un golpe Entra Scyzor por mi parte, pierde un poquito de vida por las trampas rocas Él decide retirar a su Charizard Saca a Abreloom, mala decisión Que se lleva un boazarrón y cae debilitado de tan solo un golpe Recupera un poquito de vida con restos Entra Scyzor por su parte que pierde un poquito de vida por las trampas rocas Yo meto a la Kazam, recibo ese puño bala Y cae debilitado de un solo golpe Entra Gengar que también va a recibir un puño bala Y también cae debilitado de un solo golpe Aguantan muy poquito estos Pokémon Entra Scyzor, pierde la mitad de la vida por las trampas rocas Mega evoluciona, Mega Charizard X, recibe ese puño bala Lo aguanto, uso envite y genio para tumbar al Scyzor De Dragonium y me queda tan solo 6 PS Entra su Charizard que con la tampa roca se queda un solo PS Pero él va a atacar antes y de un lanzallamas tumba A mi Mega Charizard X Entra mi Silveo, mi tanque defensivo especial Su Mega Charizard Y usa respiro Yo atago con boazarrón, lo dejo a 27% de la vida Me recupero un poquito con restos Él vuelve a usar respiro, está muy entero de vida ahora Atago con boazarrón, golpe crítico Me vuelve a recuperar otro poquito con restos Él vuelve a usar respiro, yo sigo con boazarrón Le estoy quitando muy poquita vida Pero algo es algo, él usa rayo solar Ataque que no me quita mucha vida Uso tóxico, así que ahora va a caer debilitado Sí o sí, yo solamente tengo que aguantar Él usa onda certera Ataque que acierta, me baja muy poca vida Atago con boazarrón, le bajo también bastante poca vida a Charizard Que usa lanzallamas Me sigo aguantándolo sobradamente Atago con boazarrón, lo dejo a 10% y el veneno Hace el resto, Mega Charizard Y cae debilitado y me llevo la victoria Menudo combatazo, full ofensivo contra Dragonium Que la verdad es que jugo muy bien, me gustó muchísimo el combate Y me gustó mucho pelear contra ti Dragonium Gente, si como Dragonium Ahora también queréis echar una partidilla conmigo Es muy fácil, yo siempre lo pongo por las redes sociales Cuando voy a jugar Ya sea Pokémon Saudon o Pokémon TCG Aunque Pokémon Saudon suelo hacerlo en directo Aunque estas dos últimas semanas no he podido Pero suelo hacerlo en directo Por ahí siempre Suelo hacer bastante combate contra vosotros Siempre los lunes a las 8 Y siempre es en mi canal de Twitch Que está abajo en la descripción Así que gente, poquito más Si os ha gustado el vídeo podéis darle a like Comentadme que os ha parecido Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós